Cada día, nuestros brillantes científicos y arqueólogos hacen todo lo posible por desentrañar todo lo que hay por descubrir sobre nuestro planeta. Desde una partícula previamente desconocida hasta una antigua espada de los cruzados, aquí hay 20 hallazgos asombrosos. Número 20. La partícula de Dios. Uno de los avances más significativos de este siglo es el descubrimiento y el progreso en nuestra comprensión del bosón de Higgs, también conocido como la partícula de Dios. Pero, ¿qué es exactamente el bosón de Higgs? Contiene la clave para desentrañar el funcionamiento fundamental del universo en su nivel más profundo. Esta partícula minúscula fue la primera hipótesis planteada por eminencias como el reverenciado físico Peter Higgs. Verá, es la partícula mensajera asociada con este enigmático campo de Higgs. Se manifiesta a través de los colosales esfuerzos de los científicos en el asombroso gran colisionador de hadrones, ubicado en las profundidades de la superficie de la Tierra. Al acelerar partículas a velocidades inimaginables y hacerlas chocar entre sí, abren la puerta al reino cuántico, revelando la presencia de este esquivo bosón. Vale, es algo monumental para los científicos, pero ¿por qué la partícula de Gogh es tan importante para el resto de nosotros? La existencia del bosón de Higgs confirma la existencia del propio campo de Higgs, otorgando masa a las partículas. Es como desentrañar un profundo secreto cósmico, ya que ahora poseemos evidencia empírica que respalda un aspecto fundamental del modelo estándar de la física de partículas. El bosón de Higgs, el marco teórico que aclara la intrincada interacción entre partículas y fuerzas, revela la razón por la que ciertas partículas poseen masa, mientras que otras se deslizan ingrávidas por el cosmos. Sin el campo de Higgs, el universo carecería de sustancias sin las estrellas, los planetas e incluso nosotros mismos. Básicamente, esta partícula es una de las claves de los secretos de cómo llegamos a ser hoy. Todavía estamos lejos de comprender por completo esta partícula, pero los científicos están en camino de hacerlo. Número 19. Pigmentos fosilizados. Revelan el color de los huevos de dinosaurio. Durante mucho tiempo, nos hemos preguntado sobre el misterio de los dinosaurios, esas criaturas gigantescas que dominaron la Tierra hace millones de años. Recientemente, un nuevo descubrimiento ha arrojado algo de luz sobre uno de los aspectos más intrigantes de estas fascinantes criaturas, su apariencia física. ¿Y son totalmente precisas las representaciones que tenemos de ellos en películas, libros y museos? Una investigación reciente ha descubierto algo verdaderamente extraordinario. Los científicos han tropezado con pigmentos en cáscaras de huevos fosilizadas de varias especies de dinosaurios. Así es, estamos hablando de huevos de dinosaurio que han permanecido ocultos durante eones. Estos hallazgos indican que la increíble gama de colores y patrones que vemos en los huevos de las aves modernas se puede rastrear hasta sus antiguos ancestros dinosaurios. Este descubrimiento no solo es sorprendente, sino que también agrega otra pieza más al complejo rompecabezas de la ciencia de los dinosaurios. Ahora, esto plantea la pregunta, ¿las aves heredaron el color de sus huevos de sus ancestros dinosaurios no aviares? ¿O lo desarrollaron de forma independiente a lo largo de millones de años de evolución? La respuesta a esta pregunta podría cambiar nuestra comprensión de la evolución y la herencia genética en las aves y sus ancestros prehistóricos. Número 18. Bacterias sintéticas. Esta forma de hélice microscópica es el genoma más pequeño y simple posible. Estás viendo una forma de vida diseñada que puede moverse por sí sola. Un equipo de investigadores japoneses tomó una bacteria sintética simple que no tiene la capacidad de moverse por sí sola. Después, introdujeron proteínas únicas de otras bacterias que se sabe que permiten el movimiento. Después de editar la bacteria, cambió su forma y adquirió la capacidad de moverse. Ahora, antes de profundizar en este logro alucinante, retrocedamos un poco. En 2010, los científicos del JSBI, abreviatura de J. Craig Benter Institute, sacudieron al mundo al crear la primera forma de vida completamente sintética. Era un microorganismo elaborado a partir de un cromosoma artificial, diseñado meticulosamente mediante una computadora y compuesto de cuatro sustancias químicas. Desde ese momento innovador, otros científicos brillantes han trabajado incansablemente para refinar la receta. Su objetivo, crear una forma de vida con el genoma más pequeño y simple posible, pero que al mismo tiempo, le permita crecer y dividirse como las células naturales. Y eso nos lleva a este notable organismo nadador conocido como SIN3, nuestra pequeña maravilla autopropulsada. Con su nueva capacidad de moverse de forma independiente, se ha ganado el título de la forma de vida móvil más pequeña en el ámbito científico. Número 17. Evidencia del Planeta 9. El Planeta 9, también conocido como Planeta X, es un tema de estudio convincente y fascinante en el campo de la astronomía moderna. La existencia de este planeta hipotético se infiere de anomalías observadas en las órbitas de objetos distantes y helados más allá de Neptuno, los cuales presentan movimientos inusuales. Estos peculiares comportamientos orbitales sugieren fuertemente la presencia de un planeta masivo aún no descubierto, que ejerce una significativa influencia gravitatoria sobre sus alrededores. En épocas anteriores, Plutón era considerado uno de los planetas, hasta que fue degradado a la categoría de planeta menor en 2006 por la Unión Astronómica Internacional. Sin embargo, los científicos ahora están convencidos de que existe un noveno planeta mayor en nuestro sistema solar. A pesar de los extensos esfuerzos y las avanzadas tecnologías utilizadas, el planeta 9 aún no ha sido observado directamente por ningún telescopio. Su naturaleza esquiva se debe a su órbita hipotética, la cual es tanto alargada como muy inclinada, lo que implica un largo periodo orbital que abarca potencialmente miles de años. La prolongada duración de su órbita hace que localizar el planeta 9 sea una tarea intrincada y extremadamente desafiante para los astrónomos. Hay afirmaciones y teorías que sugieren que el planeta 9 está más cerca de lo que pensamos, pero hasta el día de hoy, su existencia sigue siendo controvertida y su descubrimiento continúa siendo uno de los enigmas más grandes de la astronomía contemporánea. Número 16. El problema del bebé CRISPR. El controvertido tema de la edición CRISPR en bebés implica alterar la composición genética de embriones humanos utilizando la tecnología CRISPR-6-9. En 2018, el científico chino He Jiankui fue noticia al anunciar que había utilizado con éxito CRISPR para crear los primeros bebés del mundo editados genéticamente. Este anuncio provocó una reacción inmediata de la comunidad científica, que condenó los experimentos por poco éticos y planteó preocupaciones sobre la salud del bebé. Su trabajo violó las regulaciones médicas y posteriormente fue condenado a tres años de prisión. Desde entonces, China ha implementado regulaciones que prohíben la modificación de embriones humanos con fines reproductivos. A pesar de la controversia, CRISPR-Cas9 y las técnicas relacionadas han hecho contribuciones significativas a la investigación biomédica. Se están realizando ensayos clínicos para probar la seguridad y la eficacia de la edición genética. En el tratamiento de varias afecciones, incluida la anemia falciforme, la ceguera infantil hereditaria, los cánceres de sangre y el VIH-Sida. Estos ensayos implican la alteración de células no reproductivas, conocida como edición genética somática. El campo de la terapia genética es prometedor para el tratamiento de enfermedades genéticas. Sin embargo, existe la cuestión de la ética y la moralidad involucradas. Número 15. La NASA acaba de sacar un asteroide de su órbita. ¿Sabías que la NASA acaba de sacar con éxito un androide de su órbita? Esto puede sonar increíble, pero probablemente no sea lo que piensas. La NASA ha completado con éxito una misión para desviar un asteroide, lo que demuestra la capacidad de la humanidad para proteger la Tierra. De objetos cósmicos potencialmente devastadores. El impactador de prueba de redirección de asteroides doble, o impactador DART para abreviar, chocó con un asteroide pequeño llamado Dimorphous, alterando con éxito su órbita alrededor del asteroide más grande Didymos. El impacto cambió el período orbital de Dimorphous en 32 minutos, superando las expectativas. Si bien el par de asteroides no representa una amenaza para la Tierra, la misión sirve como una prueba de concepto para el método de impacto cinético de defensa planetaria. El éxito de DART acerca los escenarios de ciencia ficción. De películas como Armagedón y Deep Impact más cerca de la realidad. Al perfeccionar las técnicas de desvío de asteroides, los científicos están mejor preparados para situaciones futuras en las que la Tierra esté en riesgo. La misión también proporcionó información sobre la composición y la estructura del asteroide, destacando el posible impacto del despegue de material eyectado en la alteración de su trayectoria. La NASA continúa estudiando objetos cercanos a la Tierra potencialmente peligrosos, con planes de lanzar el Near Earth Object Surveyor en 2026. Número 14. ¿Cómo era el universo antes de todo? La formación del universo ha sido un enigma persistente que ha evocado curiosidad e intriga a lo largo de la historia humana. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado respuestas sobre el origen de todo lo existente. Algunos toman la ruta teísta y creen firmemente que el universo comenzó con la palabra divina. Según esta creencia, el universo comenzó cuando una deidad suprema y omnisciente inició la creación de los planetas, el Sol y las estrellas, infundiendo al mismo tiempo vida en nuestro planeta Tierra. Esta visión sugiere que un poder superior guió el proceso de creación de todo lo que conocemos. Por otro lado, algunas teorías científicas proponen que la vida y el universo se originaron a partir de una explosión colosal, conocida como el Big Bang, que actuó como un catalizador transformador. Esta teoría sugiere que el universo se expandió a partir de un punto infinitesimal y ha estado en constante expansión desde entonces. Todos tenemos nuestras propias verdades y convicciones, y al final, podemos creer lo que queramos creer ahora. Recientemente, un nuevo avance científico ha proporcionado apoyo adicional a la teoría del Big Bang. Los científicos han descubierto seis galaxias gigantescas que son tan antiguas como nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Estas galaxias antiguas desafían lo que creíamos saber sobre el universo y su formación. Después de analizar minuciosamente los datos recopilados de estas galaxias recién descubiertas, los científicos han determinado que están situadas a una increíble distancia de 13.100 millones de años luz y contienen alrededor de 100 millones de estrellas cada una. Este descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento del universo, sino que también nos invita a seguir explorando y cuestionando los misterios del cosmos. Número 13. Selva tropical prehistórica. Hace 15 millones de años, Australia era un paraíso de prósperas selvas tropicales. En lo profundo de la región sureste, un antiguo río serpenteaba, creando un lago. Con el tiempo, este tranquilo cuerpo de agua se convirtió en un lugar de descanso final para peces y otras criaturas, preservado durante millones de años debajo de capas de sedimentos ricos en hierro. Avancemos rápidamente hasta el día de hoy, cuando un granjero llamado Nigel se topó con fósiles extraordinarios que dejó el antiguo bosque del continente. Este es el departamento de Magart, un sitio no más grande que un campo de fútbol, pero está repleto de más de 2.000 fósiles de la época del mioceno. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más asombroso es la excepcional conservación de la delicada flora y la fauna de cuerpo blando, que suelen ser difíciles de fosilizar. Estas antiguas reliquias nos ofrecen una visión de los intrincados detalles de las criaturas que alguna vez prosperaron, con restos de sacos de pigmento que insinúan sus colores vibrantes. Los científicos ahora pueden estudiar estos fósiles bajo microscopios y revelar aún más secretos sin dañarlos. Número 12. El útero artificial. El embarazo es difícil. Las mujeres llevan un niño dentro de sus cuerpos, y es una hazaña muy ardua pero gratificante. La mayoría de los cuerpos son adecuados para concebir y dar a luz. Pero, lamentablemente, muchas mujeres pierden la vida mientras intentan traer a sus hijos a este mundo. Es por eso que muchas esperan con ansias el uso de úteros artificiales. Hashem Al-Ghali es un comunicador científico y biotecnólogo, originario de Berlín. Él es el cerebro detrás de este proyecto alucinante, que se ha desarrollado a lo largo de un impresionante período de 50 años de investigación científica. Conecto Life. Al-Ghali tiene como objetivo brindar esperanza a las parejas infértiles que sueñan con concebir y convertirse en padres biológicos. Imagine tener la opción de diseñar y personalizar la composición genética de su bebé antes de que llegue a existir. Con el paquete de élite de Ecto Life, esta posibilidad futurista se convierte en realidad. Esta tecnología de vanguardia permite a las parejas tomar el control y tomar decisiones informadas sobre los rasgos genéticos de su bebé. Las instalaciones avanzadas de Ecto Life pueden sustentar el crecimiento y desarrollo de alrededor de 30.000 bebés por año. Es una hazaña increíble que muestra el inmenso potencial del progreso científico. Pero por supuesto, muchos creen que la concepción artificial es inhumana y debería detenerse. Número 11. Fatberg masivo. Si estás a punto de tomar un refrigerio rápido o estás comiendo mientras miras esto, es posible que quieras apartar la mirada por un segundo. Estás viendo una masa de 40 toneladas hecha de grasa, cebo, mugre y otros desechos. Este llamado Fatberg fue descubierto en lo profundo de una alcantarilla en Greenwich en el año 2019 y es uno de los descubrimientos más horripilantes de la última década. Esta monstruosidad, que ha sido apodada Iceberg de Grasa, ha crecido tanto que los trabajadores del servicio de agua de Tim intentaron quitarlo continuamente durante tres largas semanas sin éxito inmediato. Finalmente, después de un esfuerzo arduo y persistente, lograron disminuir su tamaño. Los Icebergs de Grasa son formaciones monstruosas que resultan de una alianza mortal de grasa, aceite y una variopinta pandilla de elementos que nunca deberían llegar a nuestros inodoros. Estamos hablando de toallitas húmedas, pañales, bastoncillos de algodón y más que no se pueden tirar al inodoro. Cuando estas cosas desagradables se mezclan, crean un monstruo viscoso y sólido que bloquea las alcantarillas, lo que puede causar serios problemas de plomería y saneamiento. Por eso, es crucial que asegúrese de desechar sus desechos correctamente y no arroje nada que no deba ir al inodoro, para evitar la formación de estos peligrosos bloqueos. Número 10. Enzimas que convierten los tipos de sangre al tipo O. Es posible que esté familiarizado con los tipos de sangre A, B, AB y O. ¿Sabía que la presencia o ausencia de moléculas de azúcar específicas en la superficie de nuestros glóbulos rojos determina los tipos de sangre? Ahora aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La enzima ABO, también conocida como glicosiltransferasas ABO, es clave para determinar nuestros tipos de sangre. Esta enzima juega un papel vital en la adición de moléculas de azúcar a una proteína llamada antígeno H, que actúa como precursor. Ahora hablemos de la asombrosa posibilidad de convertir los tipos de sangre. Aunque todavía no es factible dentro del cuerpo humano, los investigadores han logrado avances notables en el laboratorio. Al manipular los genes responsables de producir la enzima ABO, los científicos han creado enzimas sintéticas que pueden modificar las moléculas de azúcar en los glóbulos rojos. Esta modificación permite la conversión del tipo de sangre, al menos en entornos de laboratorio controlados. Por ejemplo, los científicos han logrado convertir con éxito la sangre tipo A en tipo O, utilizando una enzima que elimina la molécula de azúcar A de la superficie de los glóbulos rojos. Esto es increíblemente significativo porque la sangre tipo O se considera el donante universal compatible con cualquier tipo de sangre. Sin embargo, es fundamental recordar que la conversión de los tipos de sangre aún se encuentra en sus primeras etapas de investigación y desarrollo. Hay muchos obstáculos que superar antes de que esta tecnología pueda aplicarse en escenarios del mundo real. Número 9. Organoides. Los organoides se encuentran entre los descubrimientos más locos y alucinantes de la ciencia moderna. Verá, estos minicerebros son pequeñas estructuras tridimensionales cultivadas a partir de células madre. Son como versiones simplificadas de cerebros reales, sin los pensamientos de la conciencia. Los científicos los utilizan con fines de investigación, como probar las respuestas a los fármacos u observar el desarrollo celular en diferentes condiciones. Esto permite a los científicos realizar experimentos sin infringir las leyes éticas y morales, aunque creo que algunos están empezando a creer que los experimentos con organoides son parte de una zona gris. Pero me estoy desviando. Recientemente, científicos del Hospital Universitario de Düsseldorf en Alemania se preguntaron si podrían hacer crecer copas ópticas, las estructuras que finalmente se convierten en el ojo, como parte integrada de los organoides cerebrales. De esta manera, podrían ver cómo el cerebro y el tejido ocular crecen juntos, proporcionando una comprensión más completa. ¿Y adivina qué? Lo lograron. Estos organoides cerebrales realmente desarrollaron copas ópticas que se parecían a las primeras etapas del desarrollo ocular. Es increíble. Los investigadores descubrieron que las copas ópticas contenían diferentes tipos de células retinianas, formaban redes neuronales que respondían a la luz e incluso tenían tejido corneal y de cristalino. Eran como pequeños ojos en esos minicerebros. Número 8. El fósil de dinosaurio más antiguo de África. Los científicos han encontrado recientemente los restos del dinosaurio más antiguo de África mientras exploraban Zimbabue, un país conocido por su rica diversidad de fósiles prehistóricos. Los huesos fueron clasificados como los del Ambirosaurus rati, una criatura fascinante que vagó por la Tierra hace más de 230 millones de años, durante la Era Triásica. Esta criatura, que medía un poco más de tres pies de alto, tenía un cuello largo y dientes dentados, lo que sugiere que podría haber sido un herbívoro que se alimentaba de las plantas de la época. Pertenecía a un grupo llamado Sauropodomorfos, que son parientes lejanos de los gigantes saurópodos de cuatro patas que dominarían más tarde. Ahora bien, ¿por qué este descubrimiento es tan importante? Según Christopher Griffin, uno de los científicos de la expedición, este notable hallazgo proporciona información crucial sobre la evolución y la migración de los primeros dinosaurios. En la época en que el mundo era un continente enorme conocido como Pangea, Zimbabue, ocupaba la misma latitud que Sudamérica, el sur de África y la India. Este contexto geológico es significativo porque sugiere que los primeros dinosaurios podrían haber migrado a través de estas vastas tierras conectadas, adaptándose a diferentes ambientes y evolucionando en diversas formas. Este descubrimiento no solo llena un vacío en el registro fósil, sino que también abre nuevas ventanas a la comprensión de cómo los dinosaurios antiguos se dispersaron por el planeta. Número 7. Las células cerebrales cultivadas. En laboratorio están aprendiendo a jugar videojuegos. Esto puede sonar extraño, pero de alguna manera los investigadores australianos han logrado cultivar células cerebrales en un laboratorio que realmente aprendieron a jugar al clásico videojuego Pong. Este avance podría tener implicaciones tremendas para el futuro de la inteligencia artificial y la medicina. Estas células cerebrales, también conocidas como minicerebros, se crearon por primera vez en 2013 para el estudio de un trastorno genético llamado microcefalia, que da como resultado un cerebro anormalmente pequeño. Pero ahora estos minicerebros han mejorado. Los investigadores decidieron conectarlos a un videojuego de la vida real, el Pong, y ver qué pasaba. Cultivaron células cerebrales humanas a partir de células madre y embriones de ratón, creando un minicerebro con 800.000 células. Luego conectaron este minicerebro al Pong, utilizando electrodos sofisticados que indicaban a las células dónde estaba la pelota y qué tan cerca estaba de la paleta. Cuando el minicerebro vio el juego, las células comenzaron a producir actividad eléctrica. Los investigadores les dieron retroalimentación sobre su desempeño, haciéndoles saber si golpeaban la pelota o no. ¿Y adivina qué? En solo 5 minutos, el minicerebro aprendió a jugar al Pong. Es importante señalar que el minicerebro no tenía conciencia como un humano, por lo que no tenía idea de que estaba jugando un videojuego. Pero con el tiempo fue mejorando cada vez más. Esperan que esta investigación contribuya eventualmente a encontrar mejores tratamientos para enfermedades neurodegenerativas como la demencia. Comprender cómo las células cerebrales procesan la información en tiempo real abre un nuevo campo de posibilidades para futuras investigaciones. Número 6. Primera imagen de un agujero negro. ¿Sabías que los científicos recientemente capturaron la primera fotografía de un agujero negro? Ahora podrías pensar que no es nada especial. Pero escúchame. Los agujeros negros siempre han estado envueltos en misterio. Estos monstruos cósmicos, que acechan en los rincones más oscuros del espacio, poseen una atracción gravitatoria tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de su alcance. Por eso, capturar una imagen de algo que devora la luz no es tarea fácil. La extraordinaria imagen de un agujero negro se debe a una colaboración internacional llamada Telescopio del Horizonte de Sucesos o EHT. El agujero negro en cuestión. Ubicado en el corazón de una galaxia distante llamada Messier 87. Rem 87. Es un coloso con una masa de varios miles de millones de veces la de nuestro Sol. La imagen capturada por el EHT muestra un anillo brillante de gas sobrecalentado que gira alrededor del horizonte de sucesos del agujero negro. El punto de no retorno donde todo queda, fuera del alcance de la física estándar. Pero lo cierto es que la foto en realidad no muestra el agujero negro en sí, ya que los agujeros negros son, bueno, negros de verdad. Capta la materia brillante que orbita a su alrededor, revelando la silueta del agujero negro contra el fondo del espacio. Es como ver los efectos de la influencia gravitatoria de los agujeros negros en lugar del agujero negro en sí. Este logro revolucionario confirma la teoría de la relatividad general de Einstein y nos proporciona evidencia concreta de la existencia de los agujeros negros. Y con ello estamos un paso más cerca de desentrañar los principios del universo. Número 5. La polilla bruja. Imagina que estás paseando tranquilamente por el bosque, disfrutando del aire fresco y la unidad del entorno, sin hacer nada en particular, cuando de repente tus ojos se posan en una ramita cubierta de musgo. Parece algo completamente normal, ¿verdad? Bueno, piénsalo de nuevo. Esa ramita aparentemente inocente podría ser, en realidad, una astuta oruga de polilla bruja, que utiliza su habilidad para camuflarse hábilmente y mimetizarse con el entorno que la rodea. El cuerpo de este insecto está adornado con una impresionante variedad de proyecciones similares a hojas y pelos difusos, que imitan musgo, líquenes e incluso materia vegetal en descomposición. La mayoría de las veces, estas criaturas pueden mimetizarse sin esfuerzo con su entorno, volviéndose casi invisibles a los ojos de los depredadores y curiosos. Sin embargo, a veces también se destacan, gracias a su apariencia bastante peculiar y extraña. Debo decir que estas criaturas se parecen a pequeñas pelucas andantes cuando se observan de cerca. Estas cerdas vienen en una impresionante variedad de colores, que van desde naranjas y amarillos vibrantes, hasta rojos y púrpuras atrevidos. Es sorprendente la diversidad de tonalidades que pueden exhibir. Mucha gente encuentra la apariencia de la oruga de la polilla bruja, increíblemente extraña y fascinante al mismo tiempo. Pero no cabe duda de que estas criaturas definitivamente están entre las más asombrosas jamás descubiertas en nuestro planeta. A pesar de su apariencia inusual, juegan un papel crucial en el ecosistema, demostrando una vez más la increíble capacidad de adaptación de la naturaleza. Número 4. Xenobots. Al observar estas pequeñas e insignificantes manchas, uno podría pensar que no son nada fuera de lo común. Sin embargo, estos organismos se encuentran entre los mayores avances de la comunidad científica. Estas manchas se conocen como xenobots y no son simplemente otros organismos que se ven. Estos pequeños fragmentos son robots orgánicos creados en el laboratorio, capaces de cosas nunca antes vistas. Estas extraordinarias creaciones reciben su nombre de la rana africana de garras, de la que derivan sus células. Las células se reprograman cuidadosamente y se organizan en formas y estructuras específicas para crear estos xenobots. Lo fascinante de los xenobots es que no son simples robots comunes. Debido a su origen biológico, pueden curarse a sí mismos, adaptarse a su entorno y realizar tareas que los robots tradicionales no pueden. Estas pequeñas máquinas vivientes podrían revolucionar varios campos, desde la limpieza ambiental hasta la administración dirigida de medicamentos dentro de nuestros cuerpos. Imagínese tener estos biobots nadando por su torrente sanguíneo, reparando y curando a medida que avanzan. Algunas personas podrían estar preocupadas por las implicaciones éticas de la creación de máquinas vivientes. Es un punto válido. Es por eso que los científicos están trabajando en estrecha colaboración con los especialistas en ética y los responsables de las políticas para garantizar el uso responsable y beneficioso de esta tecnología. Número 3. Stonehenge es un instrumento musical. Stonehenge, un monumento misterioso e imponente que presenta enormes losas de piedra dispuestas en un patrón circular, ha fascinado a académicos y visitantes durante siglos. Hemos reflexionado sobre su propósito, debatido sus técnicas de construcción, y las personas detrás de él han sido objeto de contemplación y discusión. Pero ahora un equipo de brillantes expertos ha introducido un giro cautivador al descubrir un aspecto musical, agregando una capa armoniosa al enigma de esta antigua maravilla. Los investigadores del Royal College of Art de Londres afirman que Stonehenge no es sólo un monumento estático utilizado para rituales o actividades cósmicas, sino un instrumento musical enorme. Bueno, analicémoslo. Imaginemos esas imponentes piedras como enormes instrumentos musicales antiguos, esperando a desatar sus melodías mágicas. Los investigadores han estudiado las cualidades acústicas de las piedras de Stonehenge y han descubierto que producen sonidos musicales distintivos, similares a campanas o tambores cuando se golpean. Los sonidos varían según el tamaño, la forma y la composición de cada piedra. El investigador sugiere que las propiedades acústicas de las piedras de Stonehenge pueden haber influido en su selección y disposición intencionales, lo que podría servir para un propósito en los rituales o ceremonias que se llevaban a cabo en el sitio. Número 2. Extrañas esferas oceánicas. Los científicos no podían creer lo que veían sus ojos cuando vieron esto. Lo que estás viendo son extrañas esferas descubiertas bajo el agua. En 2015, un grupo de científicos se embarcó en un lujoso crucero de investigación, entusiasmados por descubrir fascinantes criaturas de las profundidades marinas. Pero, ¿adivina qué? En lugar de encontrarse con habitantes místicos del océano, pescaron bolas de metal del tamaño de pelotas de béisbol. Ahora te preguntarás, ¿qué tienen de especial las bolas de metal? Esta colección de esferas submarinas resultó ser los nódulos de manganeso más extensos que se hayan encontrado jamás en el poderoso océano Atlántico. Estos misteriosos nódulos son como pequeñas formaciones rocosas de la propia naturaleza que se pueden encontrar en los océanos de todo el mundo, pero normalmente en el océano Pacífico. Ocupa el récord de mayor número de nódulos de manganeso, por lo que es definitivamente inusual para nosotros verlo. Ahora, estas esferas crecen a un ritmo sorprendentemente lento, tardando millones de años en aumentar un mero milímetro. Estos nódulos tienen un secreto, están cargados de elementos de tierras raras, y ¿adivina para qué se utilizan esos elementos? Fabricación de dispositivos de alta tecnología super geniales como los teléfonos inteligentes. Hoy en día, los científicos están trabajando para aprender más sobre estos nódulos de manganeso. Número 1. Espada de cruzado de 1900 años. Ahora tomemos un descanso de los descubrimientos científicos y observemos este hallazgo histórico. En 2021, un buceador llamado Shlomi Katzen estaba explorando las aguas poco profundas cerca de Haifa, Israel, cuando se encontró con una fascinante reliquia del pasado. Una enorme espada de hierro, de casi cuatro pies de largo, cubierta con una magnífica exhibición marina. Se cree que esta magnífica arma perteneció una vez a un cruzado que navegó hacia Tierra Santa alrededor del año 1100 después de Cristo. Para aquellos que no están familiarizados con las cruzadas, fueron una serie de importantes campañas militares en las que los cristianos europeos se embarcaron en expediciones a Oriente Medio. Con Jerusalén como su objetivo final, pretendían obtener el control de la Tierra Santa para los musulmanes, lo que desencadenó siglos de conflicto en busca de la gloria. Este asombroso hallazgo arroja luz sobre un aspecto fascinante de la historia. Verás, la zona cercana a Haifa, una encenada natural, sirvió como refugio seguro para los barcos antiguos. Es como un tesoro de maravillas arqueológicas esperando ser descubiertas. Gracias a las arenas movedizas, esta espada de 90 años resurgió, lo que nos permite echar un vistazo al pasado y la historia que encierra. La espada permanece incrustada, lo que dificulta la extracción de información sustancial sobre su origen e historia. Sin embargo, los expertos han opinado sobre este magnífico artefacto. Según ellos, el hecho de que la espada se encontrara a más de 600 pies de la costa, sugiere que pertenecía a un cruzado. Verás, las fuerzas musulmanas se centraron en construir fortificaciones a lo largo de la costa para defenderse de los invasores cristianos, por lo que es poco probable que viajaran por mar. Nos vemos en el próximo video.